Me gusta Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve y dejar que el recuerdo me lleve y por ya la perder me he abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura Jujuy, es un jazmín encendido Jujuy o tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje y llegar a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Y llegar a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura Jujuy, es un jazmín encendido Jujuy o tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. ¡Suscríbete al canal!